Escucha, oh tierna madre, de tus hijos el clamor Te pedimos, nos protejas con tu manto, con tu manto salvador Pobre el hombre que no alcanza tu divina protección Y tu nombre no agrava nada en su pobre, en su pobre corazón Pobre el hombre que no alcanza tu divina protección Y tu nombre no agrava nada en su pobre, en su pobre corazón